Aquí estamos con el mago Austin ¡Aguan y no, Ferris! No, 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 disculpen, no, no, no ¡Ey! Mira, baby, mira lo que vamos a hacer Mira, tengo un montón de cartas acá, mira De todo este montón de cartas, quiero que tome una La que tú quieras Y se la muestra a tu amigo y a la cámara Muéstrasela a la cámara, a mí no me la enseño Ok, entonces mira, yo paso el dedo aquí y tú me dices para Dime para? Para, ok, coloca la carta acá, Diego No, bueno, tú quisiste, ¿no? Mira, el resto es el paquete encima Ahora, ¿qué voy a hacer, Diego? Voy a cortar unas cuantas veces, más o menos así Y casi siempre pasa, Amy, que la primera carta que queda acá es tu carta Cinco de pinca, tu carta ¿Qué es las calles? ¿Qué sabes? Eso no es... Diez de trébole, tu carta ¡Clara la carta! Chusa, ¿qué es lo que tengo acá? Es tu carta, que es el 8 de diamante Hace falta un poquito de magia Mira, yo con tan solo colocar mi mano Encima del 8 de diamante Más o menos así Yo tengo que frotar Yo creo que lo hice muy rápido Vamos a hacerlo un poquito más lento Mira, jota de trebole Vamos a colocarla más o menos por aquí Por el medio Yo solamente la empujo así Mira Chasqueo los dedos Y encutando lo quieras Mira, la jota de trebole sube Yo con tan solo Sopla mi mano y colocala encima Del 5 de pica Yo solamente tengo que frotar un poco Y ella se transforma El 10 de diamante Creo que lo hice muy rápido Es mejor cuando uno lo hace lento 10 de diamante Vamos a colocarla más o menos por aquí Por el medio Mira, con un dedito solamente la empujo Chasqueo los dedos Y aunque tú no lo que debes Mira, el 10 de diamante Yo solo coloco mi mano encima Diego, mira Encima de las cadenas de trebole Más o menos así Yo solamente tengo que frotar un poco Y ella se transforma El 7 de pica Que si es tu cara De los course Mira, el 7 de pica Y lo veo muy gachete Mira, mira, mira Pero mira Creo que lo hice muy rápido Voy a hacerlo un poco más lento Digo, mira El 7 de pica Ok Vamos a colocarla más o menos por aquí Por el medio Medio Con un dedo solamente Mira, yo la empujo Mira Chasqueo los dedos Y aunque tú no lo que no lo que no Mira, el 7 de pica Así Podemos hacer maía Con estas cosas que tú tienes por acá Mira, yo la voy a tocar Y fíjate en esto Yo con tan solo Coloca mi mano encima Cuero Con tan solo Coloca mi mano encima Mira, el 10 de trebole Más o menos así Yo solamente tengo que frotar Y ella se transforma En el 5 de diamante Que si es tu cara ¡Ello! Pero mira, hay veces La gente piensa que lo que pasa Es que yo tengo varias cartas repetidas ¿No? Te voy a mostrar que no Es que todas las cartas Son completamente diferentes Mira, y esto fue un cortito Pero ahora Franklin te va a hacer Otro efecto de magia En el que él te va a tener que leer la mente Ok Ok, toma la carta Mírala tú No se la muestra a nadie Mira, el secreto de la magia Es el toque de la persona ¿Es tu novia? No La puedo tocar Pero sin falta de respeto Cuando tú estabas en el colegio Tú como que ganabas Como una nota de 3 3 Tres Tócame la mano Y te dices una vez la carta Te expongo que es negra Me llamó la atención esta bolita Así que la carta es negra Tócame una parte del cuerpo Y la parte del cuerpo Significa La Figura Entonces Trébol Ahora Tócame una parte del cuerpo Donde tú creas Que puedes buscar tu carta Tócate aquí Significa la respiración O sea La respiración Significa La Az De Trébol Es tu carta Eyyyyyyyyyyy Como yo tengo la suerte de verte Como yo tengo la suerte de verte La suerte El símbolo es un trébol Allá O sea que es Precisamente TREEDER TREBOL Eyyyyyyy Vamos a hacer algo con estas cuatro cartas que yo tengo acá Diego Yo voy a tomar los cuatro aces Los cuatro aces Y voy a comenzar a mezclarlos Y fíjate en esto Por el control perfecto yo sé que en la parte de abajo hay una carta roja ¿Cierto? Una carta roja ¿Cierto? Sí pero quiero que se fije en qué carta roja es Pon tu mano así un momentito bro Pero fíjate en qué carta roja es O sea el símbolo Ponla más o menos por aquí Ponla más o menos por aquí La carta roja vamos a colocarla más o menos aquí Ahora por el control perfecto yo sé que en la parte de arriba también tengo una carta roja Que vendría siendo la de corazón Y vamos a colocarla más o menos aquí Ahora si tú estuviste pendiente Diego Yo quiero que tú me digas dónde yo coloque la de diamante y dónde yo coloque la de corazón Aquí está La de diamante Y acá La de corazón Yo pude haber hecho trampa y yo pude haber cambiado la carta de posición ¿Cierto? Pero mira yo hago así mira ¿Sentiste algo? No No Abre Fíjese Aunque tú no lo creas Chasqueando los dedos solamente así Acá en tu mano se vienen los dos No Que no cursa Pero fíjese, que no me llevo así ¿Sentiste algo? No Mira 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 Aunque tú no lo creas Aquí en tu mano Dale No hay que tenerlo en tu mano ¿Vale? El brujo ¡Vaya la bestia! ¡Vaya la bestia! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! Dale ¡Suscríbete!